Hoy les voy a mostrar un piano inglés, un piano Lord. Realmente los pianos ingleses también han hecho esto de ir cambiando los nombres en función de algunas consideraciones que eran muy arbitrarias, por ejemplo ponerles nombres como Lord. Lord no es ninguna fábrica de pianos que se haya conocido en Inglaterra. Esto es un Barrett Robinson, típico Barrett, chiquitito, muy lindo, enchapado en nogal, en raíz de nogal en este caso. Lindo piano, chiquitito. Fíjense el tecladito que van a venir con estos teclados enterizos con nueces incorporadas, van a tener una especie de diente, una especie de saliente, chiquitito. Lindo piano en general para empezar, es un piano obviamente de una persona inicial, porque quiere sacarse el gusto y tener un lindo piano. Sonoro. Parejo, funciona todo bien, en general afinan todos estos pianos, están todos embusados, están bien terminaditos. Y lo que tienen que ver, para mí, de mayor interés a estos pianos, tiene que ver con el tamaño y con lo práctico que tienen que hacer. Son pianos muy, muy livianitos. Pesan la mitad de un piano convencional, para que tengan una relación. Este piano está pesando 140 kilos, 130 kilos, que para un piano que pesa 250, es mucha la diferencia y se torna muy cómodo el piano. A pesar de que obviamente tiene algunos debes en cuanto al sonido, no está mudo el piano, no tiene una tabla resonura, como va a tener los ventris y otros tipos. Y tampoco es un monretón, ni un piano muy, muy lindo inglés. Es un piano de la gama media del Barrett, pero es un excelente piano. Bueno, les muestro un poquito la generalidad de estos pianos. O sea, como conceptualmente los ingleses interpretan la construcción de pianos como algo muy modesto. No de mala calidad. Al momento que los pianos ingleses tienen su generalidad en cuanto a la simpleza, es muy, muy bueno. Volvemos a estas placas que son en un solo nivel. El único desplazamiento que van a tener en bordones van a ser estas pilastritas, obviamente para separar el centímetro que necesitan alejarse de las cuerdas lisas. Y eventualmente todo lo demás va a venir una máquina y la acción, en este caso Gamble, o eventualmente la British Action. Estas son las dos máquinas que después van a dar vuelta toda la vida en los pianos ingleses. En este caso, el fieltro verde, que ya les dije y se los conté en otro, en un Seeger muy similar, muy, muy similar a este piano, que son Barrett, que un afinador me había comentado en algún momento que tenía que ver con los climas fríos. Yo sinceramente pienso que este fieltro verde es un fieltro inglés y era verde. Como pudo haber sido blanco y pudo haber sido rojo. Y hay apagadores también ingleses que lo hicieron rojo. Así que existe esa posibilidad. Yo siento, la verdad, que no tiene ninguna propiedad específica este fieltro, sino que está teñido de verde, ¿sí? Así que bueno, con nota al margen, hay verdes y hay también blancos como los normalmente conocemos, pero los interiores a veces tienen otro colorcito. Achequen un poquito este Lord, ¿sí? Los martillitos son los que yo les decía. Son verdes, pero en realidad yo siento que no tienen ninguna cosa específica. Pueden ser un poco más duros, la verdad que no. Tienen acá dos clavitos en lugar de uno, ¿sí? La máquina Gamble. Muy buen estado general del piano, ¿eh? A pesar de que está un poquito usadito, está más gastadito que la media, pero está muy sonoro, ¿sí? El molecito está muy bien. Se ve bien en líneas generales, salvo, bueno, alguna rayita que le fue quedando. Pero se ve bien en general, ¿sí? Muy, muy bien en líneas generales. Buen clavijero generalmente de estos pianos, así que no tienen problema. ¿Sí? Lindo piano. Muy chiquitito, ¿eh? Uno... Uno treinta y ocho, uno treinta y nueve debe tener. Y obviamente los cincuenta centímetros cincuenta y uno que debe tener de costado, ¿sí? Pero los interiores a veces tienen otro colorcito, ¿sí? Así que un piano típico, típico inglés, chiquitito, muy menudo, ocupa muy poco lugar. Así que un lindo piano de ocasión para no gastar mucho y hacerse un lindo piano. Acuérdense de seguirme en el canal de Pluropianos y de seguirme en Instagram, ¿sí? Siempre que quieran encontrar algún detalle técnico o alguna cosa especial de cada piano, no duden en seguirme en Instagram porque también subimos los pianos que, obviamente, tienen que hacerse algún trabajito o alguna cosita. Así que ya lo saben, les dejo el WhatsApp, les dejo la información para que ustedes me puedan seguir, me puedan divulgar y cualquier consulta, no duden en hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!